Uy, ey, ey, decíme suerte, banda Tal vez no voy a quedar en primero, banda Pero voy a dar todo de mí, güey Yo confío, banda O sea, confíen, pero no tanto, güey Ay, ya viene el pinche obsession, güey Con razón empezó a oler feo Tenía que invitar a Gamster a otro pinche evento Y aquí me lo tengo que encontrar Es que es agradable O sea, tantos youtubers más que hay Tienen que invitar ese cabrón Pero no inviten aquí a Pitch obsession, güey, nomás viene a ganarla, güey Que es un evento donde esté Gamster Y puta madre, que está de nuevo A veces tienen que invitar un poquillo para rellenar, ¿verdad? Ay, hola Gamster ¡Ey, no vamos! ¿Estamos aquí, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güey? Te invitaron, ey, qué bueno que te invitaron, güey ¿Qué onda? Ahora sí, hormigas, culonas Ahora sí, banda, hormiga, culona ¡Ay, qué tonto! ¡No sé! ¡No, no, no, no! ¡Ay, estoy gay, estoy gay! ¡Arriba de las chivas! ¡Eh, güey, espérame! ¡Ando cargando! Como que andas cargando Soy una hormiga que carga Con este tremendo culazo ¡Hala, eh! ¿Por qué está blanco el piso? ¿La tierra? Es coca, es coca Subir volumen, bajar volumen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Banda, banda, banda, banda! Su antigua reina Bueno, tuvo unos pequeños inconvenientes Y ahora estoy yo como su nueva reina hormiga Oye, como que suena raro La hormiga reina culona que tenemos Como que ya no me gusta tanto la idea, eh A ver, sigue siendo culona, banda Yo digo que... Yo sí le doy Just the two of us Just the two of us A ver Adiós, Gamser ¿Quién fue, güey? ¡No, mamá! ¡Pinche obsesión, güey! Según yo estaba en un lugar seguro Hasta me alejé de todos, güey Pues hasta mañana entonces, banda Hey, ¿por qué sigo vivo, güey? Gamser, perdóname por lo que hice hace rato, güey ¿Tendrás madera, güey? Pues sí, me había muerto, güey ¿Qué pasó? A correr nomás, banda A correr nomás Ni modo Güey, ya Ya, güey, ya Mátenme ya, güey, ya Ya, mátenme Ya me mataron una vez Ya, güey, ya No sé qué pasó, banda Pero he sido bendecido, al parecer No, mamá Güey, me morí Perdí mi culonidad Oye, está muy chichona La, 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 la hormiga esta, eh Yo digo que sí Si chuchas así de grandes, Peter ¿No es esa? Yo digo que es esta, ¿no? Ah, está por acá, está por acá, está por acá Vamos, dame tiempo Aquí hay más, piquito Yo tengo montado Bueno, a lo ¡Listo! Sí, es el negro, es el negro Pele en el negro y métanselo ¿Hu? Banda, les estoy ayudando No me digan ¿Hu? Completen este parkour ¿Cuál parkour, güey? Déjame llegar A mí, ma vaca Mu, la vaca ¿Es hielo esto? ¿Es hielo, güey? ¡Eso! Pisi, pisi, güey ¿Qué se le entrega? ¿No era bloque de nieve? ¿No era bloque de nieve? Sí, sí, sí ¿Es este o cuál es? Aquí dice, ahí tiene Aquí dice ¡Un segundo! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡No! ¡La pinche! Güey, no se escuchó la nieve ¿En dónde decía nieve, güey? Murió el cuadrado, güey Morí dos veces, güey A la madre Déjame Necesito hacer algo muy importante Necesito recordarles a todos Que yo pregunté primero Si era soltera No hay nada más difícil Que vivir sin hierro ¡Au! ¡Au! ¿Qué somos, banda? ¿Qué somos? ¡Mañosos! ¡Au! ¡Au! Así que rápido Rapidito se me ponen a trabajar Traigan todos los recursos ¡A la madre! ¡Esa es la reina, banda! ¡Eee! No, sí es esto, sí es esto ¡Muerta sombrienta! ¡Oiga, pero me lo están robando todo, culeros! ¡Muerto de hambre! ¡Cuántos son, cuántos son, cuántos! ¿Cada vez que volteo la flecha es hacia ti? ¿Qué me estás insinuando, Muli? No entiendo indirectas O sea, a ti tal cual te tienen que decir ¡Insértamela ya por este orificio! ¡Insemíname! Sí, así es ¡Insemíname! Ándale Así y ya es como que entiendo yo ¡Ah, no manches! Eh, Meri-Meri-Meri-Meri-Kittos Meri-Kittos ¿Dónde está el jefe? ¿Esta es la nueva? No, no, no Que no vayamos al jefe, dice Que no vaya o no sabes Voltea hacia allá Si no sabes Voltea hacia allá Si no quieres que vaya No hizo ninguna de las dos ¡La madre! ¡No, qué! ¿Sí o no, cabrón? ¡Sí o no! Erradito Ah, sí, 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 sí Gangster, pero ¿y si nos cogen? Pues al menos que nos avise, ¿no? O que sea rico ¡Qué calor hace hoy! Necesito agua en el hormiguero Así que aquí está Lo que quiera, mi reina No sé si les doy, güey Les intento dar, pero no sé si les doy Ándale, ya, mira Ya se murió ¡Encuérenlos, encuérenlos! Güey, porque siempre escucho ¡Encuérenlos! ¡Nada haremos! ¡Nada haremos! ¡Nada haremos! ¡Nada haremos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, a la verra! Quita de macizo, güey De un solo golpe ¿Qué necesitas? Cuidado, 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 cuidado ¡Chíngatelo, mole, chíngatelo! Oye, está potente, güey Si quitan macizo, güey ¡Caracol, caracol! ¡Listo, listo, listo! ¡El agua! ¡El fucking agua! ¡Se la están chingando, güey! ¡Ve, son demasiados! ¡No se puede! ¡Tíralo, tíralo! ¿A dónde vamos? ¡Mierda! Casi muero, casi muero ¡Que duque la reina al agua! ¡Que se joda! ¡Que seamos, güey! ¡No, hombre! ¡Royer, comparte, Roger! ¡Comparte, Roger! ¡Pero comparte, Roger! ¡Pero si no tengo, puto! ¿Cómo te voy a compartir si no tengo? ¡Posate, ahorita te tiraste una solo, güey! ¡Cuidado, tracete, güey! ¡No, man, si no me tiras nada! ¡Me tiras una de salto, pendejo! ¡No me van a acercitar en el hotel, hijo de puto! ¡El puto carro de la chica! ¡Vale, eh! ¡Otra oleada, otra oleada! ¡Me cogen, me cogen! ¡Me cogen, me cogen! Ok, me regenero, me regenero, me regenero ¡Atrás, atrás de mis ojos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Murió frente a mis ojos! ¡Wey! ¡Fue un golpe de caracol! ¡No mames! Gary está cheto ¿Qué hacemos? ¿Nos besamos? ¿Crees que sea el momento adecuado? ¡Chingo! ¡Eh! ¡Cuidado, corran! ¡Corran! ¡Hay un chingo de caracoles! ¡No haya falta! ¡Eh! ¡Recuperen, recuperen! ¡Nos rodean, nos rodean! ¡Nos rodean! ¡Pero peguen! ¡Peguen! ¡Por mierda! ¡Peguen, cabrones! ¡Peguen! ¡Eh! ¡Regresen, cabrones! ¡No hay que reparar! ¡Empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Un, dos, tres! ¡Suben! ¡Un, dos, tres! ¡No mames! ¡Ya se atóen, güey! ¡Espuquen! 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 Ya les hemos traído el agua a la reina ¿No tienes hierro para unas botitas? Sí tengo, pero ahorita lo tenemos que calentar ¡Ey! Yo sé de eso Yo sé de calentar ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguita? ¡Ey, un bug! ¡Oh! ¡Está en el centro! ¿Dónde está el imperio fuerte, tío? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Se los chinguran todos! ¿Cómo vamos a matar a esa chingadera, güey? Tenemos apenas hierro ¿Saben qué debemos de hacer? ¿Vamos a llenar de agua todo eso? ¿Vamos a llenar de agua donde está? ¡Sacrificar a Molly! ¡Hay que llenar de agua! ¡Sacrifiquemos a Molly! ¡Sacrifiquenla! ¡Sacrifiquenla! ¡Sacrificio! 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 ¡Ataquen! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Cuidado con el veneno! ¡Cuidado con el veneno! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Pongan caracoles! Estuvo fácil ¿Qué ganamos por matarlo? Experiencia laboral, al menos ¡Ah, ya están haciendo los equipos! Y dejan robar la mayor cantidad posible de equipo contrario Antes de que se acabe el tiempo Pues se acabó el tiempo Viene el DLC, güey La otra parte de la cinemática Viene en DLC, güey ¡Qué pedo! Hay que robar, güey De una Todo, 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 todo ¡A poco se... ¡Ay! ¿Cómo recupero, güey? ¿Cómo recupero esta? ¿Por qué está acá? ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Ahí está! ¿Qué pedo? ¡A la agarré, güey! ¿Pero cómo la suelto? ¿Cómo la suelto, güey? ¡La tengo aquí pegada! ¡Lo tienes, buena! Hay que ir a atacar, güey Yo digo que hay que ir a atacar Hay que traer las... Hay que traer las rojas, banda Es momento, es momento, es momento ¡Eh, no! ¡Eh, no me gustó, no me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡Ah, fuck! Es que están muchos, güey Necesitamos avanzar de alguna manera Nah, es que no No se va a poder, güey Nah Ah, shit para soltar la bandera, güey Equipo rojo ganador Repitan, repitan ¡Hola, Blast! ¡Ganamos, amiga! ¡Ganamos, amiga! ¡Eso! ¡Ganamos, bien! ¡No más porque se buggearon las banderas rojas! ¡No más porque se buggearon las banderas rojas! ¡No, no se buggearon nada! Ahí estaba yo agarrando las Intenté meterlas por el... ¡Ah, jajaja! Ok, ok, ok So, Mike Your first language is English or Portuguese? ¡Portuguese! ¡Y hay caracoles ahí! So, you're from Brazil, right? Brasil, yeah, yeah ¡Oh, nice! I'm from Mexico I speak Spanish, a bit English And I'm trying to learn Portuguese ¡Oh, sí! ¿Por qué no puedo hablar de portugués? The first thing is Yo no falo portugués Cala, boca, puta Ese es el azul de de los diamantes, banda ¿Hace mucho hace stream? Sí, hace mucho rato Ahí está, ya la... ¡No! ¡Oh, shit! Va a ser por equipo Se entiendo Vamos a mamar Vamos a mamar Mucho cuidado Creo que de un golpe me mató una vez ¿Vale? No, no, no ¿No está haciendo nada? Está cambiando Está cambiando ¡Oh, patada! ¡Oh, shit! ¡Está mamadísimo! ¡Se puso a teroides de esa madre! ¡Vamos! ¡De una, de una, de una! ¡Cuidado, cuidado! ¡Patada, patada, patada! ¡No! ¡Vale! ¿Cuánto te ha quitado? ¡Cuatro corazones! ¡Quita la bolita! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, la mierda! ¡Eh, no puedo tirar! ¡No puedo poner agua! ¡Me tira, regresa! ¡Me tira, regresa! ¡Estamos dándole, estamos dándole! ¡Estamos dándole, estamos dándole! ¡Cuidado! ¡Está por, está por... ¡Está por detrás! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sigue corriendo, churro! ¡Estamos muy bien! ¡Corre, churro! ¡Corre, corre, corre! ¡No te pares, churro! ¡Tiene el focus en ti, güey! ¡Tiene el focus en ti! ¡Vale, ya no le está! ¡Eh, tiene el stand! ¡Cuidado! ¡A la mierda! ¡Mía! ¡Ya casi, ya casi lo tenemos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Acá muere, acá muere! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Murió! ¡Ya, murió, 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 murió! ¿Murió? ¡Dieron, sacaron tótem! ¡Dieron tótem, dieron tótem! ¡Y ahora, ahora a bailar! ¡Es que son los que me salieron! ¡Yo me paré, güey! ¡Y ahí fue donde me mató! ¡Pero no me debió de armar! ¡Esa chica tiene ardillas en el pantalón! ¡Ardillas por dos pies! ¡Rápido a trabajar! ¡Como diga mi reina preciosa! ¡Mi reina, mi esposa, mi amor! ¡Obsession! ¡Obsession! ¡Ontanor, mi gero, güey! ¿No lo has visto, menso? ¡No, güey! ¡Toy ciego! ¡No, mami! ¡Ganser! ¡Según yo, está para allá! ¡Está pegado a la pared! ¡Va, gracias! Creo que no debí confiar en él, ¿verdad? ¿Quién es, güey? ¡Viene a por mí, güey! ¡Hola! ¡Ay, Ganser, ¿cómo estás? ¡No! ¡Quién mata! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¿Por qué le pegas? Venía a atacarme, güey. Venía a atacarme. Solo dijo hola. ¡Siempre dice eso! ¡Siempre dice eso! Igual Ganser no quería matarlo. Él empezó a atacarme. ¡Ah, bueno! No, mampos. Avisa de lejos, güey. ¡Madre mía! ¡Pero dejen! ¡Dejen de agarrar, hijos de la chingada! ¡Yo también ando matando! ¡Ey, Kiro! ¡Ya van dos, güey! ¡Ya van dos! ¡Ey, Kiro! ¡Ya van tres, güey! Este se supone que es el centro, ¿no? ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Rojas! ¡Vamos a las rojas! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Chale, güey! ¡Yo no agarro nada, chingado! ¡Uy! ¡Por fin agarré, güey! ¡Por fin agarré! ¡Holy shit! ¡A la madre! ¡Los caracoles, güey! ¡Hay un chingo de caracoles! ¡Cuidado, caracoles! ¡Cuidado, caracoles! ¡Chis, si le he hecho, güey! ¡Nomás das un golpe y lo robas! ¡Qué bueno que soy político, la verga! ¡Hijo de puta! ¡Wey! ¡Quedé casi al final! Deben evitar que otras hormigas lleguen y ganen puntos ¡Oh! ¡Captura la zona! ¿Qué es esto? ¡Porque tengo el consolador de la reina en la mano! ¡Ok, quedémonos aquí! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Paz! ¡Ay, mira! ¡El silver, silver! ¡Órale, la verdad! ¡Silver! ¡Ah, la verdad! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Era puro pedo, güey! ¡Ah, pinche vato! ¡Ah, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Saquen a Yalit! ¡Saquen a Yalit! ¡Va ganando! ¡Saquen a Yalit! ¡No! ¡No! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡A la bestia! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso, güey? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Estoy en la zona! ¡Estoy en la zona! ¡Estoy en la zona! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¿Dónde está la zona? ¿Dónde está la zona? Ronda 2 Sí, soy ¡Ey! ¡Pichichadón, güey! ¡Para la siguiente zona! ¡Para la siguiente zona! ¡Con esto estoy bien servido! ¡A la ver... ¡No, no, 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 no! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Vamos amigos! ¡Nisto, abriste a alguien para poder... ¡Ja, ja, ja! ¡Saque a todos, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengamos una amistad muy bonita! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, no! ¡Nada, bien! ¡Ah! ¡Qué pasa, güey! ¿Qué está pasando? ¡A la ver... ¡Qué pedo, hey! ¡Péganme con el consolador! ¡Péganme con el consolador! ¡Para llegar más rápido! ¡Péganme con el palo, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Banda, 400 puntos! ¡Aquí está más difícil, güey! ¡No mames, güey! ¡Le pegué a Nefi y me pegaron! ¿Adelante de quién? ¡Adelante de tu mamá! ¡Perdón! ¡No disculpa! ¡Quiero discul... ¡Ah, no! ¡Vos amigos, amigos! ¡Ella! ¡Qué pedo! ¡Ha sido asesinado! ¡Cómo! ¡Ya supe cómo, güey! ¡Qué pasó, comandito! ¡Qué pasó, comandito! ¡No! ¡Shit! ¡Ah! ¡Quién me persiguió, güey! ¡Estaba detrás de mí! ¿Quién fue? ¡No! ¡Qué pedo! ¡Apenas había llegado, güey! Lo siento, Paty. Cada día menos gaming. ¡No! Ahí está, 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 ahí está. Me enfoco en esquivar, banda. Me enfoco en esquivar. Si me enfoco en esquivar, banda, igual y... Igual y si recupero puntos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Ese casi me da, güey! ¡Me he salvado, banda! ¡Me he salvado! Tenía que eliminarlo, güey. ¿Quién está? ¡Era él! ¡Serpius era el que está arriba, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Shit! Man, no estaba logrando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ah! ¡Pinche churro! ¡Pinche churro, güey! Voy bien, banda. Voy bien, voy bien. Está lejísimos la zona, güey. ¡Pinche bullet, güey! ¡No mames! ¡Está cagando el palo nomás el pinche bullet! ¡Ni siquiera está ganando puntos en cul... ¡No mames, loco! ¡Pérate! ¡Ni siquiera hemos llegado! Tiempo acabado, güey. ¡Fuck! Conseguí estar en el top 20, creo. Aquí arriba. No sé por qué. ¡Ey! ¡Hola, boli! ¡Estoy pepenando diamante! ¿Crees que me puedas regalar? Tengo siete. ¿Te sirve? Con eso ya me armo. ¡Uf, sí! Me da diamante, papi. Por favor, no tengo nada. Ni para comer. Ni un traguito, ni un cereal, ni su careta, ni un tronco. ¡La perra! ¡Uf! ¡No traigo nada y está armado! Toma. No, es cierto. ¡Ve! ¡Dinero! ¡Es comida, güey! Si no tienes nada, güey, es importante. Se parecen los de la calle, güey. No, hombre. Les das comida y se enojan. Oye, había el concierto del este man. ¡Ah! Ahí ya va a empezar, banda. Ahí ya va a empezar. ¡Hola, madre! ¡Es este man! Todos con las linternas, banda. Todos con las linternas arriba. ¡Eh! ¡Está buena! Esta es canción, banda. Esta canción es para la... Para la... Para la hojona, banda. ¡Bravo! Estuvo rifado, güey. Estuvo buenísimo. ¡Holy shit! Ya está el boss, ya está el boss. Es una polilla, es una polilla. ¿Qué son? ¿Drops? ¿Esos son drops? ¿O hacen daño esas madres? ¡Opos! ¡Que son bombas, son bombas! Güey, quitan macizo. Me dejó a dos corazones. El último golpe, el último golpe, el último mo... ¡Wow! ¡Me muero! Tendrán que esconderse de los monstruos que son inmortales. Hay que encontrar la salida, banda. Hay que encontrar la salida. Aquí se ve muy grande, ¿eh? ¡Oh! Y mira, este, ¿no? Un hot dog. Por izquierda. Sí, sí, sí. No, es aquí, no, es aquí, no, es aquí. ¡Viene, viene! ¡Vamos, banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La encontré, la encontré, la encontré! Es lo que diría si lo hubiera encontrado. ¡Ah! ¡Sorretron! ¡Hijo de la chica! ¡No hay nada! ¡No hay salida! No me hagan recurrir al metagaming. ¡Ah! ¡Eh! ¿Esa flechota? ¿Esa flecha enorme? ¿Qué pedo? Creo que es por aquí, entonces. Esas flechas enormes no estaban. ¡Oh! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Es por aquí, banda! ¡Es por aquí! ¡Lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos! ¡Salimos! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdón, fue un grito de reflejo, fue un grito de reflejo. Después de ese gran show, las pondré a prueba en una competencia de escondite. ¡Uy! Creo que yo soy el que busco. ¡Somos buscones! ¡Somos buscones, güey! ¡Y los bichitos! ¡Suelten bichitos! ¡Suelten bichitos! ¡Bichito, bichito! ¡Pero no hay, güey! ¡No hay ni bichitos ni nada! ¡Ah, qué hay! Ya empezaron a aparecer, ya empezaron a aparecer, ya empezaron a aparecer. ¡Ah, ok! Lo suelto ahí, va. Tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¡Marco! A ver si me responden, güey. A ver si me responden. ¡Marco! Güey, nada más conseguí dos puntos, güey. ¡No, mames! Ahora toca yo. Hola, amigos. ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? Hola. Hola, hola. Acá está tu pinche escarabajo, está de luz. Acá lo tengo entre los patos. ¡Viene farfa atrás! ¡Viene farfa atrás! Le valió, güey. Gaster, yo que tú mejor me pelo de ahí. Sí, lo agarró, güey. Sí, güey, de a huevo nos tenemos que irnos aquí, güey, porque va a venir para acá el pinche Stylos otra vez cuando quiera más puntos, loco. Creo que esa es la mejor opción, güey. Si viene alguien para acá, simplemente salgo corriendo. ¡Uy, mira quién viene ahí atrás! ¿Quién es? No, que no venga para acá, que no venga para acá, que no venga para acá, que no venga para acá. Que no venga para acá, que no venga para acá. ¡Fuck! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Bien escondiditos! ¡Uy! El Stylos otra vez, güey. Si viene para acá me tiró. ¡Uf! No vengas para acá, no vengas para acá, no vengas para acá, no vengas para acá. ¡Oh! ¡Buena! Ok, tres, dos, uno. Tiempo acabado. ¡21 puntico nomás, 21 puntico! ¡Madre mía, Luizho! ¡Madre mía, Luizho! ¡Ey, güey, ese! ¡Ah! ¡Me está matando! ¡Ah! Ahí está, güey, la ver... ¡No mames, güey, se mata macizo, güey! ¡Hala, te gastó un totem, güey! ¡No mames! ¡Hala, güey! Bueno, ya, bueno, fue un experimento muy... Fue un experimento muy culero, güey. ¡Sí, me mató, no! ¡Ay! 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 Pepe activado. ¡Shit! ¡Hola, hola, hola! ¿Se puede? ¡Nef, te conozco! ¡Nef! Yo soy amiga. Mi tribu, no lo sé. ¿Qué significa eso? ¡Uf! Ok, ok, ok. Quiere pelea, quiere pelea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, dejen de tirar! En esta prueba jugarán un gun game especial. Pinche reina, ¿qué es lo que quiere ahora? Lo que quiera usted, mi reina hormiga culona. ¡No! ¡Lo siento, lo siento, güey! Güey, no pego ninguna. ¡Royer, royer, royer, royer! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiré, güey! ¡No mames! ¡Tuvo buena la peinada! ¡Tuvo buena la peinada! ¡Te voy a ganar, perro! ¡Ah! ¡Wey, cómo no tiró esa mamada! ¡No mames, pugiloceros! ¡Ah, rayos! ¡Wey, se mataron solos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, no mames! ¡Venganza, pa! ¡Venganza! ¡Ay! ¡Eh, espérate, güey! ¡Vas a caer! ¡Shit, güey! Porque cada vez que hablo, no me sale. ¡Fuck! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Pérate! ¡A mi chato, a mi chato! ¡Te quedaste sin puntos, farfa! ¡Ah, güey! ¡No, mames! ¡Si te dio! ¡Toma, toma! ¡Bueno, hombre! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡La venganza, Lucas, buena! ¡Mátale, venganza! ¡La venganza, Lucas, buena! ¡Ah! ¡Ay, no, mames! Justo saltó, güey. ¡Ah, mira! Me llevé el chato. ¡Me la robaste! ¡Qué pedo, eh! ¡Te va a tocar muerte! ¡Te va a tocar muerte! ¡Al invisible, al invisible! ¡Madre mía, banda! ¡Me va a dar algo en los ojos! ¡Has matado a un asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato cuádruple! ¡Pentachill! ¡Verga! ¡Eh! ¡Súbale la resolución! ¡No, mames, güey! ¡Pues no veo! ¡No sé a quién estoy matando! ¡Ah! ¡Oh, ya se puede ver! ¡Ya veo! ¡Ya tengo poder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ayudar a Molly! ¡Vamos a ayudar a Molly! ¡Montoneros! ¡Montoneros! ¡A la verga! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo flecha! ¡Ey, Molly! ¡Le estoy dando a él! ¡Le di, güey! ¡Holy shit! ¡No puedo matar, güey! ¡Veo al revés! ¡Eh! ¡Tengan piedad! ¡Veo al revés! ¡Tengan piedad! ¡Ah! ¡Ay, ya no puedo disparar, güey! ¡Una enfermedad ha llegado al hormiguero! ¡Ay! ¡Es de la enfermedad! ¡Puta merda! ¿Quién tiene la bomba, güey? ¿Cómo se sabe quién tiene la fucking bomba? ¡Una miel! ¡Una poquillo, güey! ¡Te la chupo, güey! ¡En serio, te la chupo! ¡Ey, no! ¡Una mielecilla, güey! ¡Ándale, carnal! ¡Ah, shit! ¡Ya no está! ¿No está por aquí cerca, banda? ¿Y si subimos por las hojas estas? ¿Dónde está la abeja reina para sacarle la miel? ¡Shit! ¡El Roger! ¡Súbete, Roger! ¡Súbete! ¡Viene para acá, güey! ¡Viene para acá! ¿Qué hacen aquí, güey? ¡No más! Bien escondido, pa. Las grandes mentes piensan igual. ¡Llegaron a su madre! ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa, oye? ¡Me me huevo! Tiraron a otro. Calma, 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 calma. ¡Capitán Gato, cálmate! ¡Ey! ¡Ah, perro! ¡A la verga! Yo soy profesional en pep de Minecraft, bro. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¡Mamaste, mamaste! Vamos a ver quién mama. Vamos a ver quién mama. ¡El que se cae! ¡Ah! Oh, mira. ¡Gamster! 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 ¡Formetice! ¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo están? No mames, güey, no mames ¡No mames! ¡Chingado! ¡Fuck! ¡Güey, qué mamada! ¡No! Ni modo, va a andar pa'l gulaj Estoy buscando un bella call ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ayuda! ¿Me bailas? ¡Ayuda! ¿Tenéis frío? ¡Páblame! ¡Eh, espérate! ¡Tenemos una loca acá! ¡Eh! ¡No me dejan! Ok, este es el equipo ahora sí Para sobrevivir también destruir los jugadores de su isla vecina Ya están funcionando, ya están funcionando ¡Cuidado! 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 ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán Gato! ¡Sí se puede! Quedan tres, güey, de este equipo ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Uy, se la pegaron! ¡No mames! ¡Se la pegaron! ¡No! 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 ¿Dónde está, güey? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Badris! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está allá abajo! ¡Está allá abajo! ¡Ustedes pueden! No, el Daniel no, GG Murió, güey, murió, murió Vamos Bate a alguien, güey No Déselo a Gamster, él no murió, ¿sí? Gangster, ven, te paso los totems No Igual estaba bien buggeado el evento ¡Noooo! Por malvibrosa Ey, ¿cómo es que sigues viva, Paty? ¿Cómo que por qué? ¿No estabas en el equipo que perdió? ¡Es inmortal, güey! ¡Es inmortal, güey! Nadie la puede matar, loco, nadie la puede matar ¡Inténtalo otra vez, Dios! ¡Inténtalo otra vez! Si te atreves, culero Ver dónde están parados El verde es seguro El azul suba un punto Pero, cuidado Si pisas el rojo, pierdes 10 puntos A la verga Top personajes que me suscribiría si tuviera un fans Si bailo me dan más puntos Si bailo me dan más puntos, ¿verdad? ¡Hay uno ahí azul! ¡Córrele! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil ¡No! Banda, el que baila más Gana Puntos extra por bailar ¡Por favor! ¡Ah! Hola, soy Gamster Me gusta bailar Hola, soy Obsession Me gusta... No sé, güey, el chileno Me gusta molestar a Gamster ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuck! Me quitó 10 puntos ¡Eh! ¡Estaba en lo verde! ¡No, no estaba en lo verde! ¡Güey! ¡Puta mierda! ¡Ey! ¡Pero ni siquiera está! ¡Güey! ¡No mames! Tengo las de perder, banda Tengo las de perder, güey ¡Fuck! ¡Vamos, vamos! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se remonta! ¡Se remonta! Remonté, 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 banda, remonté, remonté Ay, no agarré nada, man No, yo no, yo no No, no vale, no vale, no lo vale No lo vale, güey, no lo vale Es que no llegamos, güey, no llegamos No, Roger, déjame algo, Roger No agarré nada, banda, fuck Tío, te han follado Hijo de... No, ma, banda, ya no agarré nada Roger, ese es mío, ese es mío A la boca, puta Fuck No lo logré, banda, quedé en tercero, loco Eh, algo pa'l tercero, algo pa'l tercero, güey Eh, está pa'l tercero, chingazo, mare, banda Siempre me la aplican ustedes, güey Yo nomás estoy hablando bien Les daré la oportunidad de mostrar sus habilidades culinarias ¿Qué esしまuzas? En tercero, chingazo Se quedó, se quedó Se estem, nos equivocamos de orden Me escuché, nos escucha, se escuché ¿Me escuché? ¿No me escucha? O sea, no te escuchan ¿Qué quieres la verga tú, pendejo? Tengo el pan Entregalo Ah, ¿ya lo pusiste? Va, lo entrego Ahí está, ahí está, pan Ahí está, ahí está, ahí está Tomate dos ¿No se pone? Ahí está Sí, 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 ya, 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 me lo llevo, me lo llevo Va, va, va Pero entrégate Sí, 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 lo corté dos veces Ah, va, 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 se repite, se repite Rápido, rápido Listo Ahí está, hamburguesa, hamburguesa ¿Ya pusiste la carne? Ya, llévatela Ahí está, ahí está Mostaza, mostaza, mostaza Eh, pon, llévate Tomate voy Sí, yo aguacate, yo aguacate Ahí está, ese, ese, ese ¿Listo? Este ya está, sí Dale Ahí va Dale Listo, entregar Pon la salchicha, pon la salchicha Listo Siguiente Listo Listo Mechuga Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ah, su beche madre, güey A ver, ¿cómo fue esto, güey? No, sí, quedamos fuera, banda Ah, quedamos en el gulag Fuck Es que, ey, este lo vi, güey Este lo vi, ya sé más o menos cómo es Uno abajo, uno abajo Otro abajo, otro abajo Buena Eso, equipo Eso, ya, sobrevivimos Banda, ¿cuántas kills me hice, güey? ¿Qué pedo? Maté a tres Güey, los que estaban en mi equipo de cocina Tienen que sobrevivir todos, güey Si no me voy a sentir muy mal, güey No Ey, sobrevivió Roger Sobrevivió Roger No, Ren No Estaba en mi equipo, güey, no Porque todos mis equipos perecen, güey Y no hay pvp, cabrón El boss final es la reina, güey El que le aguante más El que le aguante más sentones Que le aguante más sentones Qué casualidad, Gamster Estás diciendo de sentones Yo estoy disfrazado de la hormiga reina Miren, miren, miren Miren, la hormiga reina arriba Sí, 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 te estoy diciendo ¡Oh, sí! ¡Hormiga reina! ¡La dueña de mis pajas! ¡Baja, por favor! Sí, mi amor, mostrame Prepárense para luchar Contra las oleadas de enemigos Cada vez más difíciles ¡Oh, no! ¡Es la hormiga reina! No le doy, güey El archi El urgen Cuidado, cuidado Güey, estoy robando macizo, güey ¿Qué pedo? Güey, sigo robando No, miren ¿Cómo que ya se murió Roger, güey? No, miren Es la primera oleada, ¿no? ¿Cuándo es el descanso, güey? Roger murió por bug Está reviviendo Ah Creo que Este es inmortal, güey ¿Qué pedo? Renací, cabrones Renací, hijos de puta ¿Cómo volviste? ¿Cómo volviste? ¿Qué pedo? ¿Se puso a pensar, güey? No sé El pibe es inmortal, viste Caracol Supremo No, caracol Supremo ¿Cuál es? ¿SS? ¡SS, güey! ¡SS! ¡Holy shit! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, hombre No me lo llevé yo, güey Dale, mire, coche Dale, a la verga Dale, dale ¡Vámonos a la verga! ¡El papu! Porque estoy sonriendo Como Itadori ¡Va por Parpa! ¡Va por Parpa! ¡Va por Parpa! ¡Va por Parpa! ¡Hola, verga! ¡Hola, madre! ¡Está focusseando a Parpa! ¡Vámonos a los fracos! ¿Qué hacer? ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Eh! ¡Para menos! ¡Hijo de p***! ¡Me lo tanqueé yo! ¡No me hacía nada! Oigan, ¿alguien tiene bloques de netherite? ¿Que le sobren o no? ¡Nada! ¡No mames! ¡No mames! ¡Perro, perro, perro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de tu p*** madre! ¡Oh! ¡Lo agarré yo, güey! ¡Sí! ¡Lo agarré yo, güey! ¡Vámonos! ¿Qué necesitas, Ryder? ¿Qué necesitas? ¡Hazte p***o! ¡No, es que yo también tenía, güey! ¡Yo también tenía, güey! ¡Yo tenía 23! ¿Cuántos tenías tú, hijo de tu p*** madre? ¡Yo tenía 23, güey! ¡Qué necesitas, güey! ¡Dime qué necesitas! ¡12, 12, 12, 12! ¡No, pero! ¿Qué necesitas? ¿Lápiz, lázelo o algo así? ¡No! ¡Bloques de netherita, p***o! ¡Se acaba el tiempo! ¡Va, los 12! ¡Los 12! ¡Toma, toma! ¡Agarralo, güey! ¡Amarécete, amarecete, amarecete! ¡Amarécete, amarecete! ¡Oh! ¡Holy shit! Güey, ahora sí está muy potente ¡Hijos de p***a, déjenme algo! ¡Hijos de tu p***a madre! ¡Ah, no mames! ¡Hijos de p***a, cabrón! ¡Solo roban, güey! ¡Suéltalas! ¡Es como lo que... ¡Chiga tu p***a madre, güey! ¡Chin*** tu madre, Gamster! ¡Chin*** tu madre, güey! ¡Se me salió un pedote! ¡Mira nomás que me robes, pinche mierda! ¡Cuidado, hay alguien atrás, güey! ¡Denis, denis, 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 denis! ¡A mí, güey, a mí! ¡Cuidado, güey! ¡No te muevas, Denis! ¡A mí, güey, a mí! ¡Holy shit! ¡A la madre, güey! No, pues se me... ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? No tengo ni regeneración ni manzanas. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Se acaba la serie! ¡Hijos de p***a, ¿por qué no ayudaron? ¿Por qué no ayudaron, hijos de p***a? ¡Es el final! ¡Es el bad ending esto, güey! ¡Es el bad ending, güey, sí! ¡No! ¡Todos vamos a morir, güey! ¡Todos vamos a morir! Perdimos el trono, güey. Ahora nadie se va a culiar a la hormiga reina. ¿Se rompió sola? ¡Ya la cagaste, Gamster! ¡P***a madre, cabrón! ¡Tenías una tarea, güey! ¡No tenías una tarea! ¡Chico, che! ¡Dile algo, chico, che! ¡Pasaste mierda, Gamster! ¡Báilale, Gamster! ¡Gamster! ¡Báilale, Gamster! ¡Báilale, baila! ¡Rápido! ¡Que se reparen, que se reparen, que se reparen! ¡Aguanten, amigos! ¡Son ocho minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, ocho minutos es un chingo, güey! ¡Cállate, cabrón! ¡Y aguanta! ¡Échate un más elegante! ¡Ay, joder! ¡Dios! ¡Va, otra manzanita! ¡Otra manzanita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, no mames! ¿Quién dijo lo del tiempo, güey? ¿Quién dijo lo del tiempo? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién dijo lo del tiempo, güey? ¡Eh! ¡Yo dije que era un chingo! ¡No mames! ¡Es un chingo, güey! ¡No tienes huevos! ¡A meter media hora! ¿Cómo ves? ¡No, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, ya está metido! ¡Qué pedo, cachorros! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me mata, güey! ¡Cuidado! ¡Van a llegar otra vez, güey! ¡Van a llegar otra vez! ¡No! ¡Wey! ¡No las podemos matar, güey! ¡No las podemos matar, güey! ¡Holy shit! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No, güey! ¡Vamos a morir todos, güey! ¡Vamos a morir todos, güey! ¡No! ¡Tenga piedad! ¡Piedad, por favor! ¡Tenga piedad! Estos inútiles no pudieron destruir el hormiguero. Tendré que hacer todo el trabajo yo misma. Fue divertido, pero es hora de que esta mami se encargue de las hormigas. ¡Ah, huevo! ¿Dónde firmo? Que se encargue de mí, que se encargue... ¡Ay! Yo digo que le aguanto unos dos sesentones. No deberías estar leyendo esto. O tal vez sí. A mogus. ¡Juntala, ruleta, güey! ¡Suéltala! Encontré un easter egg, güey. ¡No mames! No sé cuántas tengo, pero voy a juntar todas las que están aquí, banda. Me voy a correr en ti para que aprendas, papito. ¡Ah, la verga! ¡Y eso! ¡Pérate! ¡Me voy a correr en ti para que aprendas, papito! ¡Oh, shit! Aturdimiento, man. ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Cómo atacamos a la reina! ¡Ya tenemos en la mano! ¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡Apuntale, clic derecho! ¡Apuntale, clic derecho! ¡Apuntale, clic derecho! ¡No mames! ¡Va, va, va! ¡Vamos a conseguir otras, güey! ¡Por ahí había un chingo! ¡Oh, no mames! ¡Otra vez el pinche veneno, güey! ¡Ya no tengo regeneración, pa! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡A la madre! ¡Wey! ¡Me gastó un chingo de totems, güey! ¡Hay un caracol supremo, su puta madre! ¿Cuál zona, güey? ¿Cuál zona? ¡Ay, no me pegues tanto que luego me gusta! ¡A la madre, güey! ¿Cuál zona, güey? ¡Ah! ¿Por qué yo tengo la enfermedad, güey? ¡No la puedo pasar! ¡No la puedo pasar, güey! ¡Cómo me quito la enfermedad! ¡No, ayuda! ¡Cómo me quito la enfermedad! ¡Cómo me quito la enfermedad! Me alcanza, güey, no me alcanza. No hay nada para quitar aquí, güey. ¡Fuck! No había paracetamol, güey. GG, banda. Pero está Phyllis todavía. ¡Phyllis! Tiene que llegar a la zona. ¡La zona, Phyllis! ¡La zona, Phyllis! ¡La zona, Phyllis! Queda Duxo, Shadown y Phyllis. ¡Phyllis! ¡Phyllis! ¡No, Phyllis! ¡Le están haciendo focus a la reina! ¡Bien! ¡Fyllis! ¡ri-ri-ri-ri-ri! ¡Ti-ti-ti-ti-ri! ¡Ti-ti-ri-ri-ri-ri! ¡Mira, mira, 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 mira! Tiene que caer en esta agua. ¡Y... ¡No, my Phyllis! ¡No, my Phyllis! Vamos, Philly, vamos, Philly, vamos, Philly Tú puedes, tú puedes, tú puedes Güey, Shadow Aún está aquí y no le hace nada, güey, el pinche caracol Ah, mira, también está Philly ¡Oh! ¡Oh! ¡Activaron el PvP, güey! ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡Holy shit! ¡Ya, ya! ¡Ataca, güey! ¡Ataca! ¡Es momento! ¡Es tu momento, Philly! ¡Es tu momento, Philly! ¡Ya no tiene tótems, ¿verdad? ¡Ya no tiene tótems, güey! ¡Ya! ¡No! ¡Güey! ¡Oh! ¡Shadon murió! Güey, eres el último Ganó Shadon, banda, ganó Shadon ¡Eso, Shadon! ¡Hané! 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 ¡No mabes! ¡Es un ending, güey! ¡Tiene ending esta madre! ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Hané! 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 ¡Hané!